Muy bien, Alexander. Hagamos una actualización sobre lo que está sucediendo en Ucrania. Ha habido un cambio significativo en el gobierno de Zelensky. La figura principal que ha salido es el ministro de Relaciones Exteriores, Kuleba. La situación en Kursk no pinta bien para el ejército ucraniano. Parecen estar atrapados mientras los rusos o bien cazan recursos ucranianos en Kursk o empujan a las fuerzas ucranianas hacia atrás. No está claro hacia dónde serían empujados porque, mientras están atrapados en Kursk o siendo empujados hacia la frontera de Rusia y Ucrania, Rusia también está atacando Sumy. Sumy es el área principal que abastece a estas fuerzas en Kursk, ya que la logística proviene de allí. Rusia continúa atacando Sumy y también ha golpeado el BOV. Hubo un ataque importante en Biltava, con informes que varían entre 50 y 780 bajas. Depende de la fuente que consultes. La información es bastante interesante en cuanto a los activos extranjeros que pueden haber estado en Moldavia. Una vez más, depende de la fuente. Y, por supuesto, tienes la situación en Pokrovsk, que empeora día a día, así como otras áreas en la línea del frente. Es una situación que se deteriora para Ucrania y su ejército. Tal vez al final de este video podamos discutir la economía ucraniana, el FMI y sus demandas. Esto jugará un papel significativo en el desmoronamiento del régimen de Zelensky. Creo que será un factor importante, dada mi experiencia con Grecia y Chipre, y entendiendo lo que el FMI hace a un país y sus ciudadanos. No va a ir bien para Zelensky. De todos modos, ¿cuáles son tus pensamientos? Bueno, absolutamente. Comencemos con la reorganización. Esta es una historia curiosa. El ministro de Asuntos Exteriores, Dmitry Kuleva, ha sido el centro de atención. Recientemente ha habido intentos de elogiarlo y decir que fue un buen ministro de Asuntos Exteriores. Creo que fue terrible. Molestó a los polacos al sacar a relucir un tema ridículo sobre lo que supuestamente hicieron en Ucrania para justificar las terribles acciones de los nacionalistas ucranianos durante la Segunda Guerra Mundial en Polonia. También enfureció a los chinos en varias ocasiones. Aparentemente, hay varios gobiernos occidentales que no lo aprecian mucho. Su gestión de la reciente Conferencia de Paz en Suiza fue un desastre, así que era necesario que se fuera, y no es sorprendente que lo haya hecho. Pero se ha ido como parte de una reorganización mayor. La reorganización no tiene sentido coherente porque todo tipo de personas están siendo despedidas y reemplazadas. Pero ninguno de los grandes tomadores de decisiones que realmente necesitarías despedir y reemplazar si realmente estuvieras buscando cambiar de dirección. Entonces, ¿de qué se trata esto? Como sabemos, hace un par de semanas, Yermak, quien era el jefe de gabinete de Zelensky, fue a Washington y tuvo una reunión con Jake Sullivan. Y estoy empezando a pensar que lo que sucedió es que Sullivan, quien, como recuerdas, discutimos en otro video, tenía con él a los asesores de seguridad nacional de Gran Bretaña, Francia y Alemania. Creo que insistió en que Kuleba debe irse y que debería haber una reestructuración importante del gobierno ucraniano. Aparentemente, hay informes de que también exigió que Ucrania comenzara a movilizar a personas desde los 21 años. En otras palabras, Bofat estandemus en unbral para movilización. Todo esto es el derecho y todo, que le persiguen y le hagan un riesgo de pagamiento. El gobierno de Zelensky está bajo una intensa presión. Removieron a Kuleba porque no solo era incompetente, sino desastrosamente incompetente. Para apaciguar a Occidente, realizaron una reorganización, lo cual no cambia nada. No resuelve ningún problema ni introduce personas nuevas con ideas genuinas. En cambio, trae a individuos que están aún más cerca de Zelensky y su sistema que los anteriores. Esencialmente, solo trae a más personas del mismo tipo que las que fueron removidas. Creo que eso se ha hecho para que Zelensky y su gente puedan ir a Washington, a Jake Sullivan y al FMI y decir, miren, querían una reorganización, querían reducir la corrupción, acabamos de hacer una. Creo que de eso se trata todo esto. Es una señal más de una crisis política y económica en Ucrania y una creciente pérdida de confianza por parte de Occidente en las decisiones del gobierno ucraniano. Las demandas de Occidente son aquellas que Zelensky y su equipo no pueden cumplir porque un cambio fundamental real requeriría desmantelar todo el sistema. Y eso, por supuesto, no pueden hacerlo. Así que creo que de eso se trata la reorganización. Esto se relaciona con el video que hicimos hace un par de días. Discutimos cómo Jake Sullivan y el equipo de la Casa Blanca de Biden, que están gestionando la política exterior, tienen como objetivo apoyar a Ucrania hasta al menos noviembre de 2024. Incluso podrían estar considerando enero o febrero, pensando, llevemos a Ucrania hasta la inauguración a finales de enero o principios de febrero. La idea es asegurar que Ucrania no colapse antes de entonces. Una vez que logren eso, Blinken, Sullivan y Austin pueden seguir adelante. Parece que estas acciones han sido planificadas deliberadamente con ese propósito. No creo que puedan hacer nada para ganar. Es importante señalar que no hay nada que Sullivan pueda hacer en este momento, excepto enviar un gran número de tropas estadounidenses a Ucrania, que cambiará la dinámica de este conflicto. Incluso considerando el reciente anuncio del Reino Unido sobre el envío de sistemas de misiles ligeros y sistemas de defensa aérea a Ucrania, que tienen un alcance de unos 6 kilómetros, parece un movimiento destinado solo a mantener a Ucrania en marcha por unos meses más. ¿Cuáles son tus pensamientos? Ese es exactamente el punto. Los misiles de defensa aérea que los británicos están proporcionando ya no son relevantes para la situación en Ucrania. No pueden derribar aviones rusos, que operan muy fuera del alcance de estos misiles. En cuanto a los drones, Rusia produce 4,000 drones al día. ¿Qué impacto tendrán 650 misiles? Es una idea absurda. Lo mismo ocurre con los J-T-Am, de los que se habla mucho. Estados Unidos tiene un stock de alrededor de 2,000 misiles HOSAM. Son una parte esencial de la fuerza de ataque de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos no podrá dar muchos de estos a Ucrania, quizás 50 o 100. Compáralo con el hecho de que Rusia lanza ataques con misiles, con 130 misiles contra Ucrania en cualquier día, y ha lanzado 10,000 misiles de crucero a lo largo de este conflicto. Y todas estas acciones son como poner una curita en una herida gigantesca, que se está haciendo más grande todo el tiempo. Hablaremos de la economía más tarde, pero es la misma situación allí. La política es similar también. Reorganizas las caras, traes algunas personas nuevas, y esperas que esto de alguna manera mejore las cosas en Ucrania. Sin embargo, hay una gran corrupción en Ucrania, que es evidente para todos. Las fortificaciones no se han construido. No podía creer esto cuando escuché la historia por primera vez. Pensé que debía estar malentendiendo las cosas. Pero el alcalde de Pokrovsk, en lugar de organizar la construcción de fortificaciones alrededor de la ciudad, estaba haciendo que la gente plantara flores. Eso, casi con certeza, era algún tipo de estafa. No es que tenga un amor por las flores, o que esto sea una cuestión estética. Esto es un desfalco de algún tipo. Entonces, Estados Unidos con Sullivan y compañía, sugiere traer gente nueva. Tal vez puedan resolver algo, o mantener las cosas juntas por unos meses o semanas más, porque la situación se está poniendo muy mal. Les daremos algunos misiles más aquí, algunos misiles de defensa aérea. No podemos darles Patriots, porque no podemos producirlos en las cantidades que necesitan, y están perdiendo Patriots todo el tiempo. No podemos darles misiles de largo alcance, porque no tenemos muchos. Así que les damos algunos, para mantener viva la esperanza, para que sigan un poco más, para que pasen la elección. Si los hacemos pasar la elección, como bien dices, todas estas personas podrían decirse a sí mismas, mira, nos vamos. Estamos fuera. Independientemente de quién gane las elecciones, podemos pasar a trabajos en ONG, think tanks y lugares similares. Podemos pasar el problema a quien nos suceda. Creo que esa es la mentalidad actual. Esa fue la prioridad de Jake Sullivan cuando se reunió con Jermak la semana pasada. Si los propios ucranianos se han dado cuenta de esto, no lo sé. Pero quizás algunos de ellos sí. Si lo han hecho, podría empeorar aún más la corrupción. La gente en Key podría estar pensando, todo se está derrumbando. Así que tomemos todo el dinero que podamos rápidamente antes de que la situación empeore, y luego podemos irnos. Kuleba tiene suerte. Él salió. Kuleba está suerte. Él salió. Salió. Sí, salió. Así que va a tomar lo que necesite. Será embajador en el Reino Unido. Bueno, aparentemente lo es. Lo han colocado en algún tipo de agencia u organización que lo saca de Ucrania. ¿Qué es de lo que se trata todo esto al final del día? Ahí lo tienes. Sí. Entonces, quiero decir, él salió. Imagino que hay bastantes funcionarios alrededor de Zelensky que también están preparando su salida. La única persona que puede no saber lo que está a punto de sucederle es el comandante Siersky. Esto está relacionado con lo que está sucediendo en las líneas del frente y la situación económica. creo que no ha comprendido lo que se le viene encima. Se le va a culpar de mucho. ¿Verdad? Bueno, absolutamente. Porque se ha comprometido con Ucrania. Pero está comprometido con una Ucrania cuyo liderazgo no le gusta ni confía en él porque es ruso. realmente no sienten que sea uno de ellos. Así que es el chivo expiatorio perfecto cuando todo sale mal. Como dices correctamente, no creo que él entienda eso. Tiene algunas habilidades técnicas. No se exagera lo competente que es como oficial, pero tiene algunas habilidades técnicas. sabe un poco sobre cómo hacer su trabajo. Sin embargo, creo que está completamente fuera de su profundidad en entender la complicada política que ocurre en Kiev. Zaluzhny, por cierto, su predecesor, creo, tenía una comprensión mucho mejor de la política interna de Ucrania que Siersky. Así que hablemos de la situación militar y lo que Siersky está tratando de hacer. La narrativa que se está difundiendo es que las cosas se han estabilizado en las líneas del frente y todo esto es parte de la misma narrativa que busca mantener las cosas juntas hasta noviembre. Sin embargo, las cosas no se han estabilizado en las líneas del frente. Y se han hecho completamente malignos y necesito. He conocido y me he conocido también con un amigo de la provincia que me permitió para el estado de la ciudad. Después, en el que se ha llevado a la ciudad de Defka, los russos avanzaron muy lejos y muy en la dirección de la ciudad de México. han llegado a Pokrovsk. Ahora, tienen que prepararse para el asalto de Pokrovsk, que es un lugar significativo. Antes de la guerra, tenía una población de 52 mil personas. En un momento de la década de 1980, su población alcanzó los 155 mil. Esto indica que no estamos hablando de un lugar insignificante. Hay varias ciudades importantes que necesitan abordar antes de poder realmente ocuparse de Pokrovsk, como Ukrainsk, Selidovo y Vugledar, más al sur. Están ocupados resolviendo estas cuestiones. También tienen que gestionar las diversas fuerzas ucranianas que están dispersas. En el sur de Donbass hay un número significativo de fuerzas ucranianas, pero están muy fragmentadas y dispersas. Así que, inevitablemente, los rusos tienen que tomarse tiempo para hacer eso. También necesitan resolver su propia logística, controlando las principales carreteras de suministro, lo cual han hecho en gran medida. Están organizando su logística y probablemente en la segunda mitad de este mes supongo que comenzará la gran ofensiva, el asalto a Pokrovsk en sí. Ahora, no quiero anticiparme demasiado porque como hemos discutido muchas veces, ninguno de nosotros tiene experiencia militar. No es algo con lo que estemos familiarizados. El Estado Mayor en Moscú no comparte sus planes con nosotros. Sin embargo, no ha habido estabilización ni un verdadero debilitamiento del ritmo. Hablar de esa manera es malinterpretar todo el proceso y la forma en que se ha llevado a cabo esta guerra. De hecho, así es como se llevan a cabo todas las guerras, especialmente las realmente grandes e importantes. Si lees sobre ellas, a menudo encuentras que hay avances muy rápidos. Luego, cuando las fuerzas llegan al final de sus líneas de suministro, tienen que detenerse, reorganizarse, reequipar sus fuerzas y lidiar con las personas que han capturado. Solo después de un par de semanas puede reanudarse el avance. Eso es lo que vemos que está sucediendo. En otros lugares, los rusos continúan avanzando y han estado haciendo progresos significativos. En otra gran ciudad que están asaltando actualmente, Toretsk, que recibe menos atención que Pokrovsk, los rusos están avanzando. Toretsk es un lugar importante y los acerca mucho más a capturar el centro y el norte de Donbass. Durante algún tiempo, hubo menos información sobre lo que estaba sucediendo en Chazafiar, otra ciudad importante que los rusos han estado atacando. Muchas personas pensaron que los rusos habían pausado la batalla allí, pero no lo han hecho. Ahora, estamos recibiendo información de que están cerca de capturar el centro de Chazafiar. Mientras tanto, a Toretsk se le ha encomendado una operación en Kursk sobre la cual, aparentemente, no estaba muy entusiasmado al principio. Dio una entrevista, creo que fue con CNN, donde intentó explicar y racionalizar de qué se trataba todo. lo racionalizó, intentó explicar qué se trataba todo. Las explicaciones que él da no tienen sentido para mí o creo que para la mayoría de la gente. Lo mejor que se le ocurre es que se pretendía desviar a las fuerzas rusas de otros frentes. Pero, por supuesto, los rusos no han desviado fuerzas de otros frentes. Y cuando tienen una ventaja numérica, ¿por qué necesitarían hacerlo? Tienes toda la razón. Kursk ha demostrado ser un cementerio para la armadura ucraniana. Los rusos la han estado destruyendo. Ha sido un cementerio para los sistemas HIMARS ucranianos, donde creo que los rusos ya han destruido ocho. También es HARS un cementerio para los sistemas de defensa aérea ucranianos. Los ucranianos están sufriendo pérdidas muy graves allí y no están logrando nada. Mientras tanto, Siersky tiene que mover fuerzas de un lado a otro entre lugares clave en las líneas del frente donde las cosas están a punto de colapsar. Está haciendo esto lo mejor que puede. Es como la historia del niño pequeño que intenta evitar que la presa colapse metiendo los dedos en los agujeros. Eventualmente se quedará sin dedos. Lo mismo le pasará a Siersky. Cuando todo salga o haiga como deiste, todo culparán a él. Absolutamente. Eso es lo que le va a pasar a Siersky. Probablemente por eso tuvieron esta entrevista con él en CNN. Me imagino. Se están preparando para su destitución. Así que sí, creo que Siersky está en problemas. Sistemas de defensa aérea, sí. Sistemas de defensa aérea en Kursk. Por eso los rusos pudieron golpear lo que hicieron durante la última semana también. Realmente ya no hay defensa aérea. no hay defensa aérea. Bueno, hace un par de días llevaron a cabo un importante ataque con misiles en Leópolis, que todos asumimos estaba particularmente bien defendida. Sin embargo, no hubo una defensa aérea significativa. Los ucranianos lanzaron algunos misiles y se podían escuchar ametralladoras de gran calibre disparando en el cielo, pero se podían ver misiles de cruceros subsónicos rusos, que son los más fáciles de derribar para los ucranianos, impactando y destruyendo sus objetivos. Está claro que hubo finita ucobreith noxin ubiturl. Muy bien. ¿Qué tal la economía y el FMI? Hablemos de eso. Bueno, eso podría ser el golpe final porque el FMI ahora está exigiendo recortes presupuestarios, recortes de gastos y aumentos de impuestos. También están exigiendo una devaluación de la moneda ucraniana, que los ucranianos han estado luchando por mantener estable. La moneda ya ha caído un 10% en los últimos meses. Si continúa cayendo mientras el lado productivo de la economía de Ucrania se colapsa, habrá una prisa por salir de la moneda. El riesgo es que habrá una prisa por salir de la moneda porque la gente sentirá que va a perder valor. Esto complicará los problemas del gobierno. Si la moneda pierde valor rápidamente, el gobierno enfrentará problemas con la recaudación de impuestos. Ya cubre solo alrededor del 40% de su presupuesto a través de ingresos internos y depende de Occidente. Tiene que pedir préstamos y Occidente está exigiendo a vez más que Ucrania se financie a sí misma a través de préstamos en lugar de subvenciones directas. Compá Ucrania sus préstamos. Ya es imposible imaginar cómo Ucrania puede pagar sus préstamos si su moneda está perdiendo valor. La presión del FMI corre el riesgo de causar un colapso económico adicional. El FMI está tratando de reconciliar sus propias reglas con su decisión de seguir apoyando a Ucrania, lo cual parece ilógico. Ni el FMI ni el Banco Mundial deberían haber continuado financiando a Ucrania después de la crisis de 2014 y especialmente no después de que Ucrania comenzara a incumplir varios préstamos en 2015. Si el FMI hubiera seguido sus reglas debería haberse retirado de Ucrania en ese entonces, pero no lo hicieron. Continuaron apoyando a Ucrania y han invertido dinero en el país. La situación allí se ha deteriorado y empeorado constantemente durante la guerra. Al hacer esto, el FMI y el Banco Mundial han quedado expuestos como herramientas de la política occidental. Cualquier noción de que son imparciales y objetivos ahora se descarta. No creo que nadie lo creyera de todos modos, pero cualquier ficción que hubiera sobre su imparcialidad ya no se toma en serio. Ahora se encuentran en una situación en la que van a perder grandes cantidades de dinero que han invertido en contra de sus propias reglas. Tienen que idear algún tipo de plan para cambiar las cosas. Están haciendo demandas a Ucrania que no puede cumplir. Si Ucrania las cumple, sería un suicidio económico y social además de todos los otros problemas. Ucrania está en default y el FMI no debería prestarle dinero. Es así de simple. No se presta dinero a una entidad en bancarrota. Es una regla fundamental que el FMI ha ignorado durante 10 años, pero ahora se ha vuelto imposible de ignorar. Así que, han ideado este plan. Ucrania tendrá que aceptarlo y fingir implementar algunas de estas medidas. Esto va a empeorar mucho la situación económica en Ucrania. Se está convirtiendo en una posibilidad real que en algún momento del próximo año podríamos empezar a ver un colapso de la moneda e hiperinflación. Colapso de la moneda, hiperinflación, disturbios sociales, aumento de impuestos y aumento del IVA. Los ciudadanos no van a estar contentos con eso. Y por supuesto, devalúas la hrivnia. ¿Cómo paga Ucrania todos estos préstamos con una moneda devaluada? Venden todo barato, ¿verdad? ¿Es así como se juega el juego? Sí, con el FMI. Uno se pregunta ¿qué queda por vender y quiénes serían los compradores ahora? Esa es otra pregunta sin respuesta. Encontrarán compradores. Oh, siempre lo hacen. Siempre hay alguien. Estoy de acuerdo. Siempre hay alguien. Están los fondos buitre y toda esa gente. Vendrán en masa. Estoy de acuerdo. Y entran transferradores. Permítame ser esta pregunta. ¿Y entran compradores dispuestos a cooperar si race comes to mariguin? ¿Correct? Sí, definitivamente. Sí, absolutamente. Sin lugar a dudas. Muy bien. Terminaremos el video aquí. TheDurantLocals.com Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfinn y Twitter. Ve a la tienda de Durant y compra algo de merchandising como estas camisetas que llevamos hoy. El enlace está en la caja de descripción abajo. Cuídense. En la descripción abajo. Cuídense. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.